Con tu padre son los lunes y los miércoles, y con tu madre los martes y los jueves. Nos vamos turnando, ¿sabes? Ya me he cansado. Hizo un rodillazo en sus partes a un hombre. Varias veces, además. Todas sin querer. Contigo al lado, sí sería una buena semana santa. ¿Quieres tener hijos? Sí. A mí. A ti, ¿cuándo te dan rodillazo en los huevos? ¿De dónde eres? ¿De mi casa? Varias veces. A ver, puede ser. Sin querer. Bueno, pues Iván, pues te vas con tu mujer. A mí no me hables. Y me da igual. ¿Vives cerca de Madrid? Es que soy de Madrid. ¿Tu casa está al lado de tu vecino? Sí. Mira, ahí te estás picando, ¿eh? ¿De dónde estás sacando tantas rosas? Puntúa. Un seis. Porque sí. Ya sé dónde eres. Naranjas ácidas. Es súper pequeña. Mi pareja me va a ser una bronca cuando vea que es un ayuno. ¿Qué tal tu hago? Bien. A ver. Y la cosa más rara. Es que... Pues está buena. Pues es ácida. Solo... No era broma. No. No. Son de... De Jaén. Lo quiero más. Pero tiene mucho tipo de esto blanco. Y más sana que una manzana. ¿Ves? Vitamina... ¿Ves? Es que es muy raro. Es que está muy ácida, pero está muy buena. Es que está muy raro. ¡Uy! Había un trozo amargo. ¡Eh! Dos bacholas de aroma. ¡Ay! Pomelo no. Es una naranja. Tengo que quitar las pipitas. No. Espérate. Que hay una. Es que se me ha quedado líquido por el brazo. Es que está muy ácida. ¡Mmm! Saben a las... Las chuses estas. Las llaves. Literalmente. Son iguales. No. Es que esto... Esto está pocho. Es que mira. Fíjate cómo es. Esto es la naranja. Es la piel. No, la cáscara. Sí. ¿Qué comes que pone esas caras? Una naranja muy ácida. Es que tiene muchas pipas. No hay simas las llaves. Sí. Literal. Me gusta que tenga tantos problemas. Es que son personales. Está muy ácida. Pero es que es un vicio. Voy a intentar comérmela sin hacer ni un... sin un gesto con la cara. Es muy difícil. Si de otro mundo no va a volver. ¿Quién? Un cachito. Está muy ácida, pero está muy buena. Lo va a sentar mal, yo creo, ¿eh? Te gusta sufrir, ¿no? Es que está muy buena. Es que es como... Yo uso las chuches de las llaves. Son llaves. En forma naranja. Lo pasan al chico. Yo uso las chuches de 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 las chuches Gracias.